Estás viendo Hidalgo Noticias MX Nos da mucho gusto que en esta ocasión nos acompañen integrantes muy destacados del sector empresarial de nuestro país. Son bienvenidos empresarios, hombres y mujeres que nos acompañan porque el día de hoy vamos a dar a conocer un plan para la creación de infraestructura en el país básicamente con inversión privada. Esto es de suma importancia porque se requiere la participación del sector privado en el crecimiento económico del país. En todos los países del mundo es mayoritaria la inversión privada. En casi todos, inclusive en China, es cada vez mayor la inversión privada. En nuestro país, desde luego, que la inversión privada representa casi el 80% de la inversión general, de la inversión global. La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado. Entonces, este acto es muy importante, por eso es un compromiso de inversión del sector privado para impulsar el crecimiento de nuestro país. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.